Las dos personas que van a aparecer en la imagen, una de ellas es la señora Leticia, Leticia Santis. ¿Quién es Leticia Santis? ¿Qué tiene que ver ella? Ella no es maestra. ¿Por qué está ahora infiltrada en el magisterio? ¿Cuál es el propósito? ¿Quién es ella? Le voy a presentar, vea usted esta nota que le presento, que fue del 17 de septiembre, 17 de septiembre del 2018, después de las elecciones, cuando hubo el conflicto entre que ganaba un partido y ganaba otro partido, bueno, pues los del partido verde ecologista llegaron a la plaza principal de Ocosingo, se manifestaron en contra y dijeron que no iban a permitir que el partido ganador en las elecciones subiera al poder. En ese momento estaba Leticia Santis. ¿Pero por qué? Ahí nuestra reportera fue agredida verbal y físicamente, incitados muchos por Leticia Santis, quien apareció en su pantalla. En ese momento metido en el asunto de los partidos políticos. Veamos, denme el reportaje por favor. Esta persona que usted está viendo en su pantalla, esta es la que pidió ayuda hace algunos meses cuando estaba en contra de Tito Alvores. Acudió a este medio de comunicación y habló con los reporteros de que Tito no le quería entregar proyectos, por lo que Paco Obregón hizo una nota en relación a que era importante que las autoridades ayudaran a las organizaciones sociales para otorgando, desde luego, los proyectos que solicitaban. Sin embargo, esta persona hoy resultó que estaba en contra de otro candidato y en favor de Héctor Alvores Cruz, uno de los peores presidentes que ha tenido Cosingo Chiapas. Y bueno, la gente está molesta por esta situación. Este reportaje se lo presentamos en ese entonces, fue el 17 de septiembre del 2018. Ahí Leticia Santis estaba ahora, en esa movilización, inconforme por el partido que había ganado. ¿Qué pretendía? ¿Un espacio? No lo sabemos. ¿A qué obedecía? Tampoco lo sabemos. Lo que sí es de que es líder de una organización, es la Orcespo. Llegando al Parque Central, les dicen claramente que son expulsadas y que no son bien recibidas por parte de este gremio magisterial.